Mi único amor nació de mi único odio. Le reprochó Julieta la vida tras conocer a Romeo en un festín. Juntos, al danzar con el amor a primera vista entre antorchas palpitantes y platos deslumbrantes, hallaron odio entre sus familias. Un romance trágico de ficción, el de dos jóvenes enamorados cuya enemistad de apellidos los orilla a casarse en secreto y después a protagonizar el escenario del suicidio compartido. Ahora, un homenaje al autor de esta historia. Letras con sabor a pastel de carne inglés, origen de la eternidad de Romeo y Julieta. Y con este romanticismo, familia, arrancamos La Cocina del Sabor de los Sueños de mi compa y amiga Mariano Sandoval. Bandita chaviza, esta pareja de autor inglés, ¿qué dije? ¿Dije inglés? ¿Inglés? ¿Pastel de carne inglés, por supuesto, esta mañana? Señora Cerque, se vea qué belleza. Además de tener rincón y además la belleza de cápsula hecha por un talentosísimo compañero nuestro que se llama Jesús Marines. Felicidades. Acá vamos a entrarle directamente a nuestro pastel de carne inglés con toques de pera, zanahoria y además encima un puré de papa con chamfli y cacahuate. Nos imagina impresionante. Y por eso, y por eso, y por eso, y por eso con los ingredientes, ¡vengan a nosotros! Esto es lo que usted necesita para hacer esta deliciosa receta que se escucha muy acá, pero en realidad está muy barata y muy cómoda. Necesitamos dos tazas de puré de papa, dos cucharadas de mantequilla, una taza y media de leche, una taza de agua, media taza de cacahuate, también necesitamos 300 gramos de carne de res, media cebolla picada, doscientas, es doscientas, dos cucharadas de ajo picado, dos zanahorias picadas, una taza de chícharos, una perencubos, media taza de puré de tomate, un cuarto de taza de perejil picado, 100 gramos de queso parmesano, aceite en spray, cantidad suficiente de sal y de pimienta. ¡Tarán, tan, tan! ¡Tarán, tan, tan! Vamos a darle, señora. Comenzamos con el primer capítulo de esta novela, compita, una novela de muchísimo amor, una novela sabrosona. Y lo hacemos con aceite en spray directamente. ¡Perfecto! A nuestro sartén, vean nada más que prácticos utilizar este tipo de aceite. Y mientras tanto, compita, ahora sí, el inicio de una buena novela, ¿con qué sería? Pues sería con su cebolla, ¿no? Con su cebolla y su ajo directamente, una vez los dos. Estos dos grandísimos personajes, vamos a darle. Primero, agregamos cebolla, su ajo y después ahora sí la proteína enorme, compa, que es carne de res bolida. Te voy a dejar, de hecho, te voy a dejar acá, compita. Hoy estoy muy prendido, tú ya estás cada vez en una excelencia gastronómica. Más truchilla, ¿verdad? Sí, ya de que tú te vayas animando a cocinarlo. Pues sí, Dani no se queja. No, se queja. Y de hecho, hoy tengo uno de tus favoritos. Uno de tus favoritos en la cocina, vas a ver que te va a encantar. Ahora agregamos sal y pimienta. No se nos puede olvidar jamás su sal y su pimienta. Nunca, nunca. Compita, por favor, que acá la capa me puede jugar una mala broma, ¿eh? Agregamos sal y pimienta. Y ahora, después un ingrediente, señora, que viene con estrategia de cocción correcaminos. Acá, mi hijo, ¿qué significa eso? Desde el cielo lo alcanzamos a ver. ¿Cuál es la cocción correcaminos, compita? ¿Qué te imaginas? Pues muy rápida, ¿o qué? Exactamente, muy bien. Así es, se alcanza a ver ahí los trocitos de zanahoria. Y lo vamos a agregar por acá. Toda la zanahoria en esta cocción rápida, porque es pequeñita, lo vamos a dejar que se vayan integrando. ¿Te late? Perfecto. Ahí nos quedamos. Después de esto, va a llegar un ingrediente que ya tiene cocción previa, que ya pasó por el calor, que son los chícharos, compita. Muy bien. Si tu manga me permita, ¿me permite usted, bella dame? Es que no caminamos, ¿verdad? No cabemos aquí, no cabemos. Agregamos chícharos suficientes ya cocidos. Y después de esto, un toque dulce, porque de eso se trata el amor, señora. En caso de ustedes lo sabe, agregamos pera, pero a canijo. Voy a revivir un caso de la vida real que sucedió ayer. Un caso de la vida. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, pues, ayer estaba comprando y me encontré una señora con mucha ondita, que justo frente a las peras me decía lo siguiente. Esta pera que tengo yo por acá, le llamó la atención compita. Ajá. Y me decía, bueno, ¿por qué tiene esta tonalidad distinta a la normal? Bueno, pues, ahí viene lo que sucedió y lo que yo le comenté. Así como hay jitomate guaje o también hay jitomate bola, tenemos un apellido distinto para este tipo de pera, que es bosc. Así se llama. La variedad es la variedad. ¿Y tú sugieres que sea esta o podemos también aplicarla verde? Es que, ¿sabes qué? Ayer no había verde y encontré esta. Ah, muy bien. Entonces, me imagino que ahorita la pueden encontrar fácilmente. Ahí está. ¿Y por qué? Porque tiene muchísimo sabor y además un sabor como aromático. Bueno, es muy aromático y además un sabor a especias. ¡Qué rico! Ahí está. Bueno, ahí está el dato cultural. Y después de revivir este hermoso momento del día de ayer, vamos a agregar todo el sabor del jitomate. Su jitomate, puré de tomate, que lo encuentre también en el supermercado. Y para terminar esta preparación, simplemente vamos a aromatizar con perejil, compita. ¡Qué rico! ¿Suena rico? ¿Suena bien? ¿Suena bien o no, compita? Pero sabe mejor, yo creo. Pero sabe mejor. Y ahora, momento de darle al segundo capítulo de esta novela de amor, que es la siguiente. Este es el siguiente capítulo. Tania Rincón ama un puré, un puré con muchísimo chample. ¿Cuál es, compita? Pues el... ¿Lo digo? El instantáneo. El de cajita. El de cajita, exactamente. Y para hacer el de cajita, simplemente hay que seguir las instrucciones que vienen detrás. Pero en general, como se hace, tengo de este lado ya leche, mantequilla y además de eso también agua. Dejamos que se caliente. Y tú, compita, te voy a agregar las hojuelas por acá, pero tú le vas a dar. Tú le vas a dar, ¿te parece? Me late. Hoy te traigo... Te estoy explotando, caray. Está bien, compita. El amor hace que te explote. Para ganarme el pan. Para ganarme el pan. Para ganarse el pan. Hacemos simplemente, agregamos las hojuelas y después de agregar las hojuelas, simplemente vamos a integrar perfectamente con el batidor globo. Pero mientras tanto es muy importante, muy, muy, muy importante agregar su sal y su pimienta. Sal y pimienta y después de eso un toque, como estoy ahorita muy, caray, muy inspirado por el amor, vamos a agregar un amor a la mexicana que es cacahuate. Acá está, ¿no lo vas a ver? De este lado agregamos cacahuate y ahora sí, una vez que tenemos nuestro puré instantáneo listo, que me encanta porque eso de hacer el puré tradicional, señora, si hay un personaje en la televisión mexicana que la entiende, soy yo. Porque eso del puré tradicional ya fue cosa de Romeo y Julieta, ¿estamos de acuerdo? Pues sobre todo porque no quieres que pase tanto tiempo en la cocina. Exactamente, si queremos pasar rápido por la cocina, pues entonces vamos a ayudarnos de unos elementos. Ahora, para armar esta novela, ¿les parece, Bandita, si la armamos? ¡Sí, señor! Y lo que hacemos es agregar en un refractario, compita, ya tengo acá listo nuestra preparación de carne de res junto con otras verduras y lo que hacemos es colocamos el primer piso de esta preparación y ahora llega todo el sabor del puré de papa instantáneo junto con, ya sabe, el champlecillo del cacahuate. Lo que vamos a hacer es ayudarnos de él, lo colocamos por encima y después el tip, la estrategia amorosa para llegarle a este punto, porque obviamente toma cuerpo nuestro puré, es tomar una cucharita, compita, lo voy a hacer por acá, mojada y una vez que la tenemos ya mojadilla, simplemente lo que va a hacer usted es deslizar, deslizamos, deslizamos y así se va a llevar todo el piso para lograr hacer la segunda capa. Esos ingleses son muy listillos, caray, muy listillos y cocinan rico y lo que deciden hacer ellos, compita, es integrar la guarnición dentro de la preparación principal. O sea, son muy prácticos. Hacemos magia, magia final, acá está. Y simplemente para terminar, señora en casa, lo que tenemos es el resultado y por supuesto que no puede faltar un toque cremosa, que lo damos con el parmesano y después de ahí esta delicia se va a pasar un par de vueltas, un par de minutos en el microondas y tarantantar. ¡Uy, qué rico, compadre! Ahora sí, de la mano de nuestra Julieta, nuestra versión de Julieta de Venga la Alegría, le presentamos el sabor de los sueños, el sabor del festival Recetas de Amor, con un pastel de carne inglés. Compita, te la rifaste muchísimo, ¿eh? Señora, felices guisos. Mucho agua en la boca. Felices guisos, siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!